Supuestamente veníamos algo mejor y lo traje a sufrir. A pocos pasos de la entrada peatonal del Puente Internacional de las Américas en Nuevo Laredo, México. Quería salir corriendo de ahí y olvidar todo, pero no se podía, estábamos encerradas. La guatemalteca Loida Estrada González, de 32 años. Estamos presas. Recuerda lo que vivió tras ser detenida junto a su madre y dos hijos por las autoridades migratorias estadounidenses en el sector del Río Grande, en Texas, donde llegó en busca del sueño americano. A mí solo me preguntaron cuál era el nombre de mi mamá, mi papá, el nombre de la última iglesia donde asistí y el colegio. Y me dijeron que me iban a deportar para México y que tenía fecha para corte. Solamente eso me dijeron. Según el documento oficial de inmigración y aduanas acerca de la implementación del protocolo, los menores no acompañados no serán regresados y los agentes tendrán discreción para hacer excepciones. Antes del protocolo para protección a migrantes, a ellos se les dejaba salir con la promesa de que se presentarían en una fecha posterior. Ahora estamos usando a un tercero donde esperan en México y ellos coordinan y vienen. Eso es lo que ha cambiado. Así explicó Joel Martínez, subdirector de la patrulla fronteriza del Río Grande, el proceso al que fueron sometidos Loida y sus dos hijos. Era la ley que estaba ahorita, que no estaban dejando pasar a nadie. Pero en el grupo que yo estaba, éramos como 10 señoras con niños, 8 pasaron y solo 2 nos quedamos. Y todas íbamos juntas. Aquellos a quienes se les permitió permanecer en Estados Unidos mientras se adelanta su proceso, se les da la posibilidad de desplazarse a otros estados del territorio estadounidense, donde un juez decidirá su futuro migratorio. Las personas principalmente de habla hispana, es lo que sabemos, lo que han comentado las autoridades de Norteamérica, las personas de habla hispana han empezado a hacer su solicitud para ingresar permanentemente a Estados Unidos de Norteamérica con su asilo y los han regresado a territorio mexicano para efecto de que esperen su cita. Y que cada quien mire cómo, si se va o se queda aquí esperando la corte. Celia Mendoza, Voz de América.